Y hablar de Laura Esquivel, por supuesto, es referencia exacta de Como Agua para Chocolate, que es la que te presento el día de hoy. Cuando se hace la publicación de esta novela, se hacen entregas exactamente en 12. Extraordinarias, además, porque cada capítulo viene con una receta o quizás con algún remedio casero. ¿De qué trata esta maravillosa novela? Te platica acerca de Tita, que es el personaje principal, que se enamora profundamente de un caballero. Sin embargo, a Tita le persigue una costumbre muy arraigada en la familia, y es que ella es la hija menor. Y le corresponde entonces la función de quedarse a cuidar a sus padres y a su casa. Es decir, Tita no podía casarse, porque su obligación era exclusivamente con su familia. Este enamorado tan empedernido lo que hace es lo posible para estar siempre con Tita. Y entonces resuelve en su mente en casarse con la hermana de Tita, Rosaura. Creo que es una novela en la que tú puedes quizás, o amar a este personaje enamorado completamente de Tita, odiarlo o juzgarlo. Lo interesante de este libro es que te hace una mezcla de recetas de cocina, remedios caseros, y todos involucrados con el amor. Cada una de las comidas que preparaba Tita venía además con los ingredientes, no solamente con eso esencial, sino con el sentimiento de Tita en ese día en específico. Como una salsa cuando sale muy picante porque estás muy molesta. Igual, así te lo menciono a Tita. Dos entregas que se resumen en este libro que te presento con mucho gusto hoy, de Laura Esquivel, como agua para chocolate. Atrévete a leerlo. ¡Gracias!